El trabajo desde que llegó Pansoy aquí ha mejorado bastante. Hemos combatido la mala nutrición de los niños porque llegan niños con mala nutrición, con bajo de peso y hasta con anemia. La nutrición y la buena alimentación de los niños es importante porque es la base primordial para el desarrollo de las personas. La nutrición y la buena alimentación de los niños.